y es hora de hablar de apple es hora de hablar de la wwc que este 13 de junio arranca en san francisco parte del equipo de platzi estará allá yo voy a estar con ustedes en un blog en vivo leyendo minuto a minuto lo que va pasando allá pero es hora de discutir con freddy que es lo más entretenido del mundo es lo más entretenido del mundo porque vamos a discutir de lo que viene de lo que viene se viene el macbook pro sin puertos usb se viene el iphone sin jack de audífonos o sea se acuerdan el primer iphone el que tenía el jack chiquitito y después apple tuvo que retroceder y poner el normal porque si no había que comprar un adaptador bueno esa es la pelea que viene ahora la wwc es ustedes saben la conferencia de desarrolladores de apple la más importante son los anuncios que definen el camino que apple va a tomar durante el resto del año a pesar de las múltiples conferencias que hay durante el año y donde se lanza el apple watch donde se lanza el ipad donde se lanza no sé los nuevos mac hay veces en que los mac llegan sin avisar etcétera lo último que sabemos es esto durante los últimos días apareció una imagen muy particular de un monitor con una tarjeta gráfica envidia incorporada y se dice que la pobre línea de monitores los cinema display van a recibir una actualización y esa actualización involucra de una manera u otra ustedes lo están viendo esos monitores que son carísimos y que funciona solamente por thunderbolt y que son 5k van a recibir una actualización muy importante y van a tener una tarjeta gráfica incorporada eso es lo último que sabemos desde apple yo imagino que ustedes no se van a comprar un cinema display porque incluso pueden encontrar un monitor desde el que cuesta 4 o sea que cuesta 4 veces menos y que es 4k y que te puede mostrar 4 inputs hdmi en 1080p al mismo tiempo pero a lo que quiero ir es a lo que apple hace siempre para poder estar al día ustedes acuerdan del imac el año 98 el primer computador pensado para internet el primer computador pensado para internet sin un floppy los macs tienen floppy desde que nacieron y apple hizo esa decisión arriesgada steve jobs hizo esa decisión arriesgada porque sentía que era lo que venía y aparte de no venir con floppy venían con un puerto medio raro que nadie utilizaba mucho llamado usb entonces en el en su tiempo decían este computador va a fallar porque no tiene floppy este computador va a fallar porque tiene estos puertos usb que nadie utiliza yo hoy día no me imagino un computador sin usb no sé freddy qué te parece a ti por ejemplo la idea que tuvo apple de introducir por así decirlo masivamente ciertas tecnologías para que el resto de la industria se ponga al día estás de acuerdo o no estás de acuerdo no es que apple sea esta empresa maravillosa que quiera meter estas tecnologías para mover el resto de la industria yo te diría que apple le importa un carajo el resto de la industria apple simplemente siente que un nuevo tren viene en camino y que hay que empezar a caminar hacia ese tren hacia esa tendencia y en ocasiones ha tenido razón y en otras ocasiones no ha tenido razón y quiero resaltar eso porque muchos no los los muy muy fans de apple y quiero aclarar yo tengo un mac y ahora maldita sea tengo un iphone contra mi voluntad pero 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 más allá de eso quiero aclarar que apple si ha cometido errores tratando de ir allá el primer ipod por ejemplo era firewire y apple le metió mucho esfuerzo al puerto firewire y no pasó nada luego un puerto gigantesco que era el displayport y apple le metió mucho esfuerzo al displayport y no pasó nada luego cambiaron el mini displayport y se convirtió en el puerto thunderbolt perdón en el puerto thunderbolt y el puerto thunderbolt sí que era bueno era un gran puerto y al día de hoy sigue funcionando pero pareciera que apple quiere invertir más en el puerto type c de usb que por cierto sería la movida correcta más que en el puerto thunderbolt y mientras tanto que pasa con el puerto thunderbolt y los accesorios que tenemos pues nada nos jodemos no se sabe qué va a pasar porque parece que el nuevo macbook pro va a venir con cuatro puertos usb type c tipo c que son chiquititos y del mismo tamaño por eso van a caber cuatro no se sabe eso y entonces qué va a pasar con el cable lightning que fue el cable que apple se inventó antes de que llegara el cable type c de usb quiero aclarar acá el cable type c un poquito más feo que lightning hace exactamente lo mismo que el lightning y mucho más y ya apple lo apoyó en el macbook el que es básicamente un ipad con teclado tiene un puerto type c por donde también se carga el maldito aparato luego está toda esta pelea del jack apple sigue usando el jack de 3.5 pero por mucho tiempo un jack mucho más chiquito el puerto donde se mete el audífono quién sabe qué va a pasar hay un rumor y este rumor me causa urtica me genera escamación en la piel hay un rumor que apple quiere matar que apple quiere matar el puerto el puerto de audífonos de 3.5 pulgadas de 3.5 de si el puerto de los audífonos y que apple quiere tener una un accesorio que se conecta por lightning al iphone para conectar audífonos es que en serio me el cerebro me ha hay un accesorio para conectarse por thunderbolt que yo lo estoy usando en este momento para tener redes de internet también lo mismo por usb hay un accesorio por thunderbolt que yo puedo usar para conectar un disco óptico a pesar de que nadie usa discos ópticos porque se rayan y porque la humedad se los come y además porque para lo único que sirven son para cds de ricardo aljona por otro lado tenemos también un un puerto un puerto lightning que son accesorios lightning que me puede servir por ejemplo para conectar mi mac por hmi aunque no importa porque ya los mac tienen puerto hmi después de mucho tiempo tengo por ejemplo un puerto lightning acá para poder conectar una memoria usb y aumentar la capacidad de mi iphone el punto está en que tenemos que pagarle demasiado apple por eso pero sin embargo no todo el mundo lo necesita y esa es la gran diferencia podemos tener un universo de accesorios para para extender la capacidad de nuestro equipo pero finalmente apple te vende lo que es justo y necesario para ti eso creo yo entonces hoy día cambiar a usb type c espera 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 web 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 desde tu perspectiva apple vende lo que es justo y necesario para ti o sea no se vale uno tiene que opinar lo que opina para nada no papas este tipo está en el cielo freddy entiéndelo en el icloud años cuando valía exactamente el super drive por usb para el macbooker porque voy a tener que comprarlo voy a tener que comprar un hub usb y no y todo mal hoy día el macbooker es el representante y es el estandarte de los ultrabooks una categoría que intel empujó durante mucho tiempo una categoría que intel a propósito de intel el fundador de intel organizó un fundraiser para donald trump y le salió mal y la canceló y se filtró ayer en el new york times en fin trump inside bueno la cosa está en que el punto está en que hoy día el macbooker es sinónimo de movilidad y lo fue durante mucho tiempo se adelantó esta categoría que intel inventó después para que los pc pudieran tener una apariencia similar al macbooker y ahí empezaron a desaparecer las unidades ópticas empezaron a aparecer los puertos usb 3.0 en los ultrabooks empezaron a aparecer los computadores de 13.3 pulgadas porque antes el estándar era de 14 4 vuelvo atrás el tema del imac el tema del imac que empezó a eliminar los flopis del de los computadores o sea de los pc es el tema por ejemplo de la migración del del cable de 30 pines al conector lightning también que va a pasar con todos nuestros accesorios nos compramos estos dos de 500 dólares bose con un dock de 30 pines y ahora me están obligando a gastar 500 más para comprarme uno con lightning por favor es hora de que entendamos de que la tecnología avanza más rápido de lo que nosotros queremos apple como dice freddy y en esto lo encuentro razón tiene esa esa costumbre de empujar a la industria al saltar por la ventana si no lo siguen obviamente la gente prefiere los productos por eso digo y no es que papá team me pague que de una u otra manera apple te vende lo justo para ti un producto apple es como un framework te permite desarrollar tus capacidades al máximo de la manera más fácil posible y eso en ciertos casos viene pagando un costo un costo bastante alto porque ustedes saben la fluctuación de la moneda sobre todo acá en latinoamérica ha hecho que los productos apple sean carísimos el punto está en que el costo que hay que pagar es a veces tener menos puertos usb a veces tener conectores distintos a veces no tener problemas de incompatibilidad a veces tener a samsung que los empuja a tener mejor hardware pero de una de una u otra manera en este momento estamos alcanzando un pique smartphone y creo que de una u otra manera toda la industria de la tecnología va a llegar a un momento pique donde de una u otra manera la adición o la no adición de ciertas características en el distinto hardware software va a lo mismo porque finalmente toda la industria va a ir finalmente en un coro me preocupa también porque va para la innovación pero siento que que apple deseche un par de puertos más o un par de puertos menos en lo de menos hay que ver hacia dónde va la innovación hoy día freddy yo creo que estás estoy en completo desacuerdo contigo y creo que estás viendo una perspectiva donde básicamente todo sea todo mal todo no mentiras mira stark esto es muy sencillo yo creo que estás que no estás equivocado yo creo más o sea no definitivamente no creo que estás equivocado creo más bien que estás desorientado respecto a la comparación tienes razón en que la tecnología avanza y que tenemos que aceptarlo tienes razón en que hay cambios que son inevitables y que apple normalmente se adelanta esos cambios yo siento que estás fuertemente equivocada en la comparación de un super drive con unos audífonos yo estoy haciendo otra clase live gracias a estos audífonos que tengo acá que se conectan por este cable que tengo acá tú dices que todo el mundo va a migrar a bluetooth pero yo realmente no te creo porque los audífonos no 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 y en conjunction con el Joe rice park no 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 en motion en cuanto a la nichtrad airson que viene este Android o declare que esto es una buena movida de parte de Apple porque los audífonos son algo demasiado esencial en la vida de un smartphone la inmensa mayoría de las personas que yo conozco no considerarían usar la mayor cantidad de las funciones que usan en su smartphone sin audífonos como ir en el metro escuchando música o viendo una clase de platzi, como escuchar podcast, como hacer una llamada, yo literalmente yo prefiero no llamar a alguien si no tengo estos audífonos, porque es mucho más cómodo con los audífonos y el micrófono hacer llamadas que lo es simplemente levantando el teléfono y teniéndolo acá como ¡aló! y teniendo un calambre gigantesco en este músculo de este lado. Los audífonos creo yo que son un elemento tan fundamental y tan irrigado en nuestra cultura que aún no creo que sea una buena idea mandar los 100% wireless. La única excepción que yo encontraría es que si Apple hace lo que dicen que van a hacer con el iPhone y el puerto de acá, es que lo integre y lo venda de manera... que lo venda, que vendan esto. O que probablemente, pero madre del cielo, José Ignacio, cálmate. O no, 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 José Ignacio. José Ignacio hemos hablado de esto. O que con el iPhone nuevo vengan unos audífonos que sean Bluetooth. Sí, eso funciona, pero tendrías que cargar dos dispositivos. No solamente cargarlos contigo, sino cargarlos a nivel de electricidad. Y tendrías que pensar en ello. Y hay algo que yo pensaba hace poco. Hoy leí un artículo de cómo uno de los elementos más históricos de la historia de Steve Jobs, uno de los componentes más importantes, eran la lucha por la simplicidad. La lucha por tratar de hacer más con menos. Y yo siento que esto es lo contrario. Yo siento que esto es el festival del adaptador externo. Y ya lo viví en un Mac y la verdad, si tú lo piensas, Apple dio un paso atrás. Con el MacBook Pro Retina Display, Apple dio un paso atrás al festival del adaptador externo. Apple fue consciente de que la cagó e instaló un puerto HDMI, dos puertos Thunderbolt y dos puertos USB. Yo estoy completamente ok con que Apple haya matado el cable de Ethernet. Rara vez lo uso, la mayor parte del tiempo uso Wi-Fi y cuando lo uso tengo el adaptador. Estoy completamente ok con que hayan matado el puerto VGA o el puerto DBI. Era muy gordo y el HDMI era mucho mejor. No sé qué va a pasar cuando maten el USB 3.0 y pasen en un USB Type-C. Pero piénsalo así, el nuevo MacBook Pro supuestamente va a tener una línea de botones OLED Touch. Y va a tener Touch ID, el tema de la huella, lo que se me hace muy inteligente. Pero también va a tener puerto de audífonos. Y que no lo tenga el iPhone, o sea, tú puedes discutir lo que sea, pero siento que el tema de los audífonos sí es una cagada. A ver, yo, primero que todo, odio los audífonos Bluetooth porque nunca funcionan bien y siempre hay que cargarlos. Eso es lo primero, quiero aclararlo. Segundo, no me paga Apple. Para toda la gente en el chat, no me paga Apple. A pesar de que tengo un iPhone, un MacBook Pro y una porquería Apple Watch. Segundo, perdón, tercero, los audífonos que vendrían con el nuevo iPhone serían audífonos que se conectan a través del puerto Lightning. Eso quiero aclarar, se conectarían a través del puerto Lightning. Y sí, lo que dice Freddy es cierto, tendría que venir, idealmente, y en mi opinión también, un adaptador gratuito, al igual que los earpods que vienen en la caja del iPhone, para poder utilizar los audífonos Bluetooth como lo tuvo que hacer Apple después de que intentó vender, cuando lanzó el primer iPhone, un adaptador por 30 dólares para que tú pudieras utilizar los audífonos que tienes en este momento, Freddy, en tu iPhone de primera generación. Ahora. Está bien, Star, tienes razón, en eso tienes toda la razón. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Te voy a mandar un wire por 100 dólares ya mismo. Muy bien, por Ethereum. Ahora, lo que quiero aclarar es lo siguiente. Hay nueva versión de iOS 10 en WWDC. Vamos a poder saber de antemano qué viene en cuanto a iOS y en cuanto a los futuros dispositivos Apple muy pronto. ¿Qué debería venir? Debería venir una mayor integración de Siri. Siri debería poder pelearle, en este momento, a Google Assistant. Eso es lo que varios esperamos. Por otro lado, viene este cambio con Touch ID y la línea LED de función programable en los MacBook Pro. Y viene este cambio que Freddy se resiste a aceptar porque se acaba de comprar un iPhone 6S. Y la verdad, después de venir de tanto tiempo a Android, le molesta que salga un modelo nuevo antes de que él lo pueda conseguir. Esa es la verdad, Freddy. Acéptalo. A ver, la verdad es que Christian me jode un montón porque tengo un iPhone y lo primero que hice fue descargarme todas las apps de Google. Entonces tengo Google Now, tengo Google Maps, tengo Gmail. Que por cierto, Gmail en iOS es terrible. El Gmail de Android es infinitamente superior. Es mejor que Mail, es verdad. ¡Ey! Estamos de acuerdo los dos en que Mail de Apple es una porquería, ¿cierto? Hay todo un grupo, y de hecho hay varios artículos que han hablado acerca de cómo las aplicaciones del iPhone son una porquería, básicamente. Cuéntenos en los comentarios cuántas aplicaciones de Google tienen ustedes instaladas en su iPhone, si tienen iOS. Porque yo soy igual que Freddy. Utilizo el cliente de Gmail, ¿por qué no me gusta usar Mail? Utilizo Google Maps, ¿por qué no me gusta Apple Maps? Apple Maps en Latinoamérica es una porquería. Nada, ocupo Google Authenticator para manejar mi seguridad, Translator, etc. YouTube, obviamente para ver videos porque no existe la aplicación de YouTube nativa. Se murió hace mucho tiempo. Entonces hay hartas dicotomías. Apple tiene que solucionar esos puntos. Por fin, al parecer, en iOS 10 vamos a ser capaces de poder borrar esas aplicaciones por defecto que no usamos nunca. Y que básicamente equivalen al crapware que hay en Android. Por ejemplo, cuando ustedes se compran su S7, tan bonito y con pantalla curva, que nunca la usan. O sea, nunca le pasan el dedo por el lado para tener como el nightlight. Bueno, viene lleno de aplicaciones de juegos y descargas de su operador. Eso es una porquería. Pero nada, hay hartas novedades en WWDC. La vamos a estar esperando. Veamos si el vaticinio de Freddy se cumple y va a tener que dejar de usar sus pobres audífonos. Espero que no, Freddy. Si sale un nuevo iPhone y no tiene puerto de audífonos, ¿te lo comprarías, Stark? Sí. Yo, en general, sí lo voy a comprar. Hay algo que tiene que cambiar en el modelo de negocios de Apple. Lo reconoció Tim Cook en la última Recode Conference. Aparte de otro que reconoció cosas en la Recode Conference fue Elon Musk, que dice que le tiene más miedo al auto autónomo de Apple que al resto de los esfuerzos de la industria. Yo no sé. Yo creo firmemente que Faraday Future es una compañía fantasma de Apple. Eso creo. Qué interesante. Ok. Dios mío, pero sí, me lo compraría. Yo creo que me compraría el iPhone 7. Y ustedes, cuéntenos en los comentarios. Freddy, es hora de que te vayas a beber y a comer rico en casa de Jordi. Deja de usar ese internet de un gigabit por segundo. A ver, dame un segundo. Voy a mandar una encuesta. Mandemos la encuesta y con eso terminamos. ¿Te comprarías el iPhone 7? O sea, ustedes ya debieron ver la encuesta. Voten ya hasta aquí a la derecha. ¿Te comprarías el iPhone 7 sin puerto de audífonos? Sí, por supuesto. No, jamás. Android for Life. ¿Android for Life? Sí, por supuesto. El iPhone es el mejor. Y no jamás Android for Life. Vamos a ver. Es decir, a todos quienes están diciendo que yo no pagaría por un celular de más de 500 dólares, les cuento que existe algo que se llama subsidio de operador. El subsidio de operador está terminando de desaparecer en los grandes mercados mundiales y sobre todo en Latinoamérica. ¿Os han fijado que no hay ningún teléfono costo cero? ¿Ya no pueden obtener este sin pagar nada? No, tienen que pagar grandes sumas. Olvídense que sus teléfonos cuestan menos de 500 dólares. Esto cuesta prácticamente 2.000 dólares. Y lo andan trayendo en el bolsillo todos los días. Igual que su S7. Así que bórrense ese pensamiento de la cabeza. Porque sus teléfonos, sí, lo que tienen en el bolsillo siempre cuesta más de 1.000 dólares. ¿Vamos a ver los resultados de la encuesta? Vamos a ver. Voten ya, ¿listos? Voten aquí, a la derecha. Ya debieron haber visto. ¿Te compres el iPhone 7 sin puertos de audífonos? ¿Tú por cuál votas, Stark? Obviamente sí me voy a comprar el iPhone 7 sin puertos de audífonos. Y voy a comprarme unos Beats. Voy a comprarme unos Beats. Es que encima usas Beats. No podemos ser amigos de Stark. No importa lo que elijas. Lo pedí por Perks, Freddy. Da lo mismo. Dios mío. Bien, yo voy a decir que no. Y que yo me cambio a Android inmediatamente. Vamos a publicar los resultados en 3, 2, 1. Aquí está. El 30%, el 30% dicen que sí se compraría en el iPhone. Y el 29% que sí y el 71% que no. Y esto es muy sorprendente. Es muy, muy sorprendente que el 30% diría que sí. ¿Por qué? Alguien, los que votaron que sí me pueden explicar en el chat por qué se compraría en el iPhone 7 de todas formas. ¿Sabes por qué, Freddy? Porque la aplicación de Platzi está para iOS y la puedes bajar ahora de la App Store. Pero te puedes comprar un iPhone 6 que sí tiene el puerto. No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está este. Suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona a enterarte cuando Platzi publica un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de Internet.